Estudiantes de periodismo y comunicación participaron del primer taller abierto organizado por la licenciatura en periodismo a cargo de Federico Bianchini, periodista de medios nacionales e internacionales y ex editor de la revista Amfibia. Durante el taller se analizaron crónicas de distintos subgéneros y se trabajó en la redacción de textos escritos por las y los participantes que serán publicados en la revista Segundo. La doctora Diana Lenton, destacada antropóloga, brindó una conferencia sobre los balances y desafíos en la coyuntura de la relación entre Estado y pueblos indígenas. Luego de la conferencia, representantes de comunidades expusieron la situación actual en la que se encuentran en relación a las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, el reconocimiento de sus singularidades socioculturales y los conflictos territoriales. Con el fin de fomentar la innovación en la formación de estudiantes, este viernes 5 y sábado 6 se realizará la competencia internacional JALI Latinoamericano de Innovación, una competencia que se llevará a cabo en simultáneo en países de Latinoamérica y durará 28 horas. Consiste en el planteo de soluciones a problemáticas reales de la región desde el trabajo en equipo. Se premiarán soluciones creativas que no estén limitadas únicamente al ámbito tecnológico. En nuestra provincia, la competencia será en la sede parque industrial de la Facultad de Ciencias Exactas. Se realizó la apertura de una nueva carrera de grado, la licenciatura en gestión universitaria, destinada al personal no docente de esta universidad. La carrera permitirá a los trabajadores continuar con la formación de grado luego de haber obtenido el título de técnicos en gestión. Esta licenciatura que tiene un sostenimiento desde los recursos financieros que lo consiguen los propios trabajadores a partir de su organización. Es la paritaria general la cual así como pelea cada uno de los tramos de la recomposición salarial para no perder con la inflación y que cada trabajador tenga un salario digno, que tenga un convenio colectivo que le dé derechos y que lo asuma como trabajador con obligaciones. También hace que dentro de esos derechos pueda tener una capacitación y no se despreocupa de ese rol, sino que va en auxilio de su empleador acompañándolo para que tenga las condiciones dignas para dictar la licenciatura y es por eso que el financiamiento, no solamente en esta universidad, sino en todas las universidades para la carrera de formación no docente, sale de la paritaria general. De la misma paritaria que nos aporta mejoras en nuestro salario y nuestras condiciones laborales, también nos aporta recursos para poder brindar la licenciatura. Así que para nosotros es un enorme placer estar hoy presente aquí en Santiago del Estero. ¡Suscríbete al canal!